A mi es 4 Jorge eligió, yo elegí Y Mariana Top 3 de los deportes olímpicos Que crean ustedes que atrae La mayor atención del público femenino No por el deporte Sino por los caballeros deportistas Ah, por los caballeros, bueno Natación seguro ¿Te parece? Lo físico de los nadadores y las espaldas Yo creo que atraen mucho a las mujeres Volleyball, playa Eh, puede ser, sí Que también ese es atractivo para los hombres, ¿no? Sí Eh, natación Beachvolley, está bien ¿Basketball? No, no, el basquetbolista, a ver, tá Obviamente que hay basquetbolistas atractivos Tiene que ser que a los dos lo capte por igual Cuando son demasiado altos No sé si me gustan tanto Jorge, qué paro No, en serio Vamos, vamos, vamos Loco, loco, loco Loco, loco Está Alvarito para venir a buscarlo Viste que Alvarito siempre viene y abre una puerta Me parecía interesante Me parecía interesante Que fuera el cual cantaba No, no, no Solo para las nenas Vengo del banco, estaba Estuve una hora en cola No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no 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 Y me queda la tercera disciplina En los Juegos Olímpicos que vienen En los de Tokio Va a entrar un deporte que seguro va al top 3 Que es el surf Ah, sí Pero ahora no está ¿Entran en Tokio? En serio En Tokio entra, sí Ah, y entra primero Sí Obvio Te digo, voleibol ¿Ragby? Puede ser Todavía en algún otro deporte En el que, a ver Haya físicos más atractivos para las mujeres Anillas, barras paralelas ¿Esta nena qué edad tiene? 13, 14 Sí Una jovencita china que está compitiendo en gimnasia La pregunta era solo para mujeres Aguas abiertas Igual les gusta más Sí, sí, sí Gimnasia artística Nadadores de aguas abiertas O sea, triatlón Porque no hay Aguas abiertas Pero, ahí está la prueba de aguas abiertas Cierto Cuando hablan de la bahía de Guanabara Que las tenían más jodidas Es lo que nadaban ahí Para mí eso era solo Entra solo en el triatlón No sabía que había aguas abiertas Para nadar solo Sí Estoy viendo los deportes Que manden mensajes Las mujeres que nos están escuchando A ver, natación Waterpolo Y fútbol Ah, waterpolo está muy bien 100 metros, no No, no No Pero capaz que alguna disciplina de atletismo puede entrar, eh Para mí waterpolo entra seguro Waterpolo entra también Está bien Son esos ¿Sabés cuál? Puede ser la de los saltos ornamentales ¿No? Puede ser Murga no La cosa es así Este tipo está casado Con una mujer que ama No solamente le parece una estupenda persona Sino que físicamente la atrae muchísimo Pero lo único que ha constatado con el paso de los años Y que ha confirmado Pero la quiere así Porque valora lo sentimental Es que su mujer no tiene gusto ¿Cómo? No tiene gusto No tiene nada No tiene tetas Ah No tiene gusto No tiene gusto Busto con B larga No tiene paladar No tiene gusto No tiene gusto No tiene senos Y él dice Bueno, ¿sabes qué? Todo bien Con los años se dio cuenta No, se dio cuenta Pero con los años se dio cuenta Que su mujer La verdad Podría tener Y hoy económicamente Podemos comprarlos Yo quiero que los tenga Pero bueno Ella manda sobre su cuerpo, ¿verdad? Pero él se lo quiere sugerir Directamente se lo quiere sugerir Porque él considera que es necesario Ya a esta altura del partido ¿Cómo hace? Para sugerirle a la esposa Que se ponga Lolas Cuando ella jamás Lo tuvo como una posibilidad Porque jamás ni siquiera se lo comentó Yo creo que si él La descripción que hace De que la quiere a la mujer Que la adora Que le parece muy linda Que la ama Me es intrascendente El tema de gusto ¿Cómo? ¿Cómo? Ni, no le digo nada No, bueno, pues No, Jorge Pero él considera que hoy No me interesa No me interesa Claro, pero Vamos arriba Está bien así Pero eso sos vos, Jorge El oyente, viste Que planteó otra cosa, ¿no? Él dice que cree que sumaría Y que tiene ganas De sugerirle una operación O sea, ¿qué tiene que ver? Claro Tiene que buscarle la vuelta Por cosas que él ¿Cómo haces para sugerírselo? Si sos el oyente No, si sos vos Lo que pasa es que, claro No hay ninguna Soy feliz con ella, ¿sí? Pa, loco ¿Qué tipo? Yo le diría chefulana ¿Cómo le embolás? Dejá de jugar para la tribuna Vos pará de aburrirla Pará ¿Qué tenés miedo Que te escriban de nuevo? Yo caería Tienes miedo que te escriban de nuevo Yo caería a casa Después de un fin de semana afuera Con amigos o así Y le diría Mirá, ¿qué te parece? Me puse bigote ¿Te gusta? Sí, ¿no? Bueno, ¿y te acordás que una vez Me dijiste Dejate lavar O que me dejé A ver cómo quedaba Y esto y todo ¿Por qué no te pones teto? Ya está Yo no lo haría Tan directo de entrada Y sí lo que haría Sería empezar O sea, averiguar Qué personajes públicos Qué mujeres públicas Se pusieron Claro, averiguo Qué frivolidad Averiguaría Qué personas Que ella puede ver conmigo En la televisión Se pusieron O sea, actrices O cosas así Y le pasaría la risa Y le empiezo a hacer Mirando la tele Trato de ver a un programa Es tardísimo Mirá, mirá esta Le digo, mirá esta chica Esta no tenía nada, ¿no? Mirá ahora cómo está Está como con más No está mucho más linda Así como con más Se la ve más saludable No está mejor Como con más senos así Mucho más femenina Divina Y como que por repetición El peligro es que ahí Yo creo que Empiece, por ejemplo A decir Claro, pero lo que pasa Es que se puso las tetas Que son falsas Eso es un horror Aparte No sé El médico que mató a cuatro No, ¿sabes que para mí No quedan tan mal Para mí Si no te pasás Si no te excedés Quedan bárbaras Mirá que si querés Yo tengo la plata Eso es un horror Mariano, sos completamente Antilateral Es un horror Mirá que si querés Como una mujer Mirá que si querés Mañana tengo la guita ¿Vos querés? Yo te la pago Qué horror Así como embrollando la cosa Sí Por mi lado Yo hago dos maniobras La primera Tenés a la primera Pablo ¿Qué es? Es Voy a su mutualista Y le saco ahora Con un sulfano plástico Siente hacerle nada Ah, pero tipo Es aberrante Lo que hace No, no terminó Me da una orden Y la dormís Y la llevas dormida No, no Y después le pongo Busco en YouTube Ponele Imágenes Y le pongo De fondo Imágenes De Juegos Olímpicos De Río Digo ¿Ves? Qué hermosa superficie La de Río Con el pan de azúcar El corcovago Cómo la montaña Lo reembellece Todo Y le pones en YouTube Un video de la penillanura Levemente ondulada De nuestro país Mirá que embolesta Me aburrí De ser un turista En Uruguay Donde no hay cerros Con la metáfora turística No la vas a herir Disparato No la vas a herir Es un bochorno Quiero regir Entre las montañas De Río Mirá lo que te saqué La hora Es una consulta ¿Es gratis? Yo te mando a la mierda Si soy tu mujer Te mando a cagar de una Vos podés sacarte Todas las dudas Yo La única que queda Ya dije que para mí Que no se opere Si somos recontra felices ¿Qué me importa? Bla bla Qué aburrido que soy Pero voy a la Lo que habría es Cuando pinta Alguna de esas fiestas De disfraces Que hay ahora Dos por tres Sí Incitaría a que se disfrace De De ver esto De coso Ponerse unos globos Así Claro Y después Como en la noche Diciendo Qué bien Que te queda Claro Es lo que te falta Va a ser Claro Te saltó Te saltó el gilito Al final son todos peores Que yo Tema uno Tema número uno Estos son amigos De Florida La barra de los lunes Se juntan todos los lunes Hace cinco años Que lo hacen Y están muy enojados Con un compañero ¿Qué pasó? Este compañero Estaba saliendo Con una chica A la que no le está Dando demasiada bola En la relación Ella se enojó Y dijo Mirá la verdad Me parece que estamos Para cosas distintas No nos volvemos No más Ahí él Recapacita Y empieza a buscarla A la chica Y ella le da Como una oportunidad Pero lo tiene como a prueba El tema es que el lunes pasado Una de las pruebas Que le puse fue Mirá Yo estoy enferma Le dije vos Vas a la comida Con tus amigos O me venís a cuidar Parece que este amigo Llevó el mondongo A la comida Y se fue Porque era el cagado Y se fue con la amiga ¿Qué actitud deben tomar Estos chiquilines De la barra De los lunes De estos floridenses Que se juntan Hace tanto tiempo No, no condena Tony Burla Sorna Es la eterna Una eterna discusión Que se da Esta, ¿no? No, burla Burla Y Collerudo Ah, vive bajo Una patata mujer Ah, anda, anda Seguro que ni siquiera Hay una sanción Claro Y la sanción Pobre loco la está remando Lo sancionaron Sacándolo de Whatsapp Y parece que hay Algunos insultos fuertes No, no Ya bastante sanción Tiene ahí Con la mujer Que tiene en casa Ay, Gustavo ¿Sabés lo que me parece A mí? Lo sancionó ¿Sabés quién lo sancionó? La vida Lo sancionó la vida La vida lo sancionó ¿Por qué? Porque le puso Una mujer que lo domina ¿Qué? ¿Vos también? Acabamos de poner caracos Diciendo a todos Nos dominan No, la gran mayoría Como debe ser No, en algunos Sí, sí, sorda Clarísimo ¿Se hace lo que ella quiere? No, no tan así Pero en casa Domina a las mujeres Ay, no ¿Qué es esto? No tenés derecho Amigo, sos un peleador Las propias manos Que la elaboran ¿En serio? ¿Las propias manos Que la elaboran? Sí Diego ¿Cómo va? ¿Cómo va? Vamos, lo refresco ¿Qué grande, Aníbal? ¿Qué dice? ¿Vos qué haces vos? No, no sé A molestar un poco Gusto Es la mejor persona Que ha pasado Ojalá ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Vos? ¿Hasta las seis Tenés tiempo Para hablar lo que quieras Decir lo que quieras Promocionarlo Todo lindo Sorprendido Gracias, viejo Gran oyente, Aníbal Sí, sí Gran oyente Qué notable Suerte, Aníbal La humildad no es grande, Aníbal Cerro, cerro Cerro, cerro Cerro, cerro Decisiones en las que Hugo Decir, no, pará Esta es mi vida Mandan por autoridad Si no les pasa a ustedes Que mandan también Porque tienen como No solo habilidad Sino como que se sienten cómodas En la discrepancia En la discusión Se sienten cómodas Dirigiendo muchas veces Ejercen la autoridad Con personalidad A mí me matás Me preguntás A dónde vamos a comer Me matás Resolverlo vos La inmadurez nuestra Hace que seamos más hijos Que hombres También puede ser Es muy bien Yo lo que creo Que el amigo La barra Le debe dar Ojo, miso No, no La barra La barra le debe dar Adelante, Cordera La barra le debe dar libertad Porque la está peleando En este momento Pero una vez que esto Se establezca Hay que poner Algunas cosas claras Los amigos Son lo que estuvieron siempre La mujer Puede ser la mujer De su vida Pero deben convivir Las dos cosas Ninguna de las dos partes Le debe exigir Exclusividad a la otra Es tan mal Que los amigos No lo dejen ir A cuidar a la mujer Porque la mujer Está enferma Es tan malo eso Como que la mujer No lo deje ir A juntarse con los amigos Por lo tanto A partir de ese momento Que la pareja La conoció Y cree que la mujer De su vida De aprender A buscar el equilibrio Y la convivencia Entre las dos cosas Aparte de una cosa Si la mujer Está enferma ¿Te parece que no sabías Palabras? Si palabras Si la mujer Está enferma Yo creo que Tampoco es tan grave Lo que hace él Que priorice El estado de salud De su esposo ¿Cómo no? Hasta la dejoda Mientras ella está en la cámara Por eso No me parece grave Lo que hizo Capaz que da Para tomarle el pelo Un poco Pero Tomarle el pelo Tomarle el pelo Aparte cumplió Llevo el mondongo O sea Demostró que Que él en realidad La gana Tiene de estar ahí Pero vamos Tiene de cumplir Está sumando puntos Lo pueden joder Pero no pueden Desde mi punto de vista Yo tendría ganas De estar cuidando a una mujer Porque parece que es parte Del compromiso De la pareja Bueno En el matrimonio ¿Cómo es que dice? Cuidarás en la enfermedad Y no sé qué En la salud O en la enfermedad En la enfermedad Del fruto de su vientre Nacerá No sé qué Y por seis meses No podrás alejarte del país Lo que dice eso Pues no podés Ahí está también Mirá Por eso no se cae Si tuvieran la posibilidad De que le den Una noche En un lugar Un comercio ¿No? ¿Viste? Esa cosa de que Que cierra Y que puedas ir Estar toda la noche Ahí Utilizando Estando adentro Un comercio O sea No te llevas nada Haces uso De las instalaciones En una noche No vale shopping No vale shopping Porque ahí tenés todo Sobre todo en el Montevideo Bueno en el Portones O en Tres Cruces Sí, sí Y creo que hay En el interior En la Ribera Por ejemplo En el Nuevo Centro También En el Nuevo Centro Señores Y creo que se viene En Malvin también No sé ¿Qué se elige? Para mí tiene que ser Algo de videojuegos Libertad absoluta De maquinitas Por ejemplo Esos salones Por ejemplo ¿Viste esos salones De cumpleaños Para niños? Que están todas las maquinitas Que los niños Utilizan Y que los adultos No usan ¿Viste? Los adultos No pueden jugar A las máquinas Ahí O los inflables Viste que hay como carteles Que dicen Las máquinas Son solo para los niños Creo que A ver No es que te morís Por jugar Cuando vas a buscar Un niño un cumpleaños Pero te tienta un poco Porque te hace volver A la Son muy chicos Los juegos Está divino Yo me pasaría horas Jugando Creo Y eso que no tengo Computadora en casa Como para jugar Pero en una casa Esa sí jugaría Yo estaba pensando En una juguetería Pero Voy a cambiar Y con nombre Y apellido Y todo Uy Ojo Winch Está bien Son amigos Ah bueno Entonces En una pasiva Oh Cerrá Estoy ahí Me cocino lo que quiero Tengo los panchitos El agua está caliente Yo digo Después que A la hora Te llenaste Tengo tele Con cable Me viene Podemos tener un postre No Para eso Hay cosas No Para eso muchachos La otra Puede ser Un hotel cinco estrellas Bueno Pero ahí ya acá Estás haciendo Trampa al juego Así Y sí Es como un shopping Eso digamos Claro Estás preparado Para que Estás aprovechada Un comercio Tenías Yo pensaba Entre o Heladería Muy bien Pero tengo miedo Aburrirme rápido Estás ahí en la heladería Te empalagás al toque O un casino Para poder jugar Sin servista Y sin sentido de vergüenza O servicio de plata Pero no ganás nada Tampoco No Sacás monedas Y chivias Y si ganás Vamos a jugar Para jugar Para jugar sin la presión De estoy perdiendo Estoy ganando Y aparte Conociendo las maquinitas Que como cliente Se supongo que agarrás una Y le das esa de punta Vamos a ver esta Que tiene estos muñecos Como es La de los rollitos La de los star wars Está bien Estás bien Y te decís No más No más No más Es parada La última La rula podés La gracia es que haya alguien Por lo menos tirando la bola Vos solo en el casino Es precioso Cuando le tirás la bola Contra el marco Tenés que darle el yeito para que pase por arriba primero Los cagué No, no, no Yo me quedo con las maquinitas seguro Los videojuegos Mirá que te aburrís también No, pero acá, escuchame Es un local que tiene 60 Entre flippers y máquinas, ¿sabés cómo? Sí, yo creo que al final voy con Mariano Estoy pensando en las maquinitas de Triapoli, por ejemplo Que tienen de todo ahí No hay muchos lugares de maquinitas allá Tengo mis amigos en Playa Fomento, en Colombia Son unos crack que tienen de todo Maquinitas, flippers, todo Aparte podés jugar a ese que a mí me encanta El Tejo Air Hockey Es el que menos gracia tiene solo No, no, pero podés ir como una especie de frontón Lo necesito es pegarle No, lo necesito es enfocarlo en el otro lado Y que haya uno que te le pegue Lo necesito es enfrentar a uno y meterle un gol Y vos defenderte A mí me gusta la sensación de trabajar reflejo ¿Te gusta el frontón con el Tejo? Tácate, tácate El ruidito, el ruidito es ¿Sabés que hay uno muy bueno que es el de... Es un pucho más Tiene un par de esas de revólver Que vas a... Buen, sí Esa me va a jugar un rato también Esa sí Acá hay alguien que está volviendo y dice Me voy a un estadio a pelotear toda la noche Sí, pero solo a ese es otro... ¿Cuánto rato aguantás sol? Lo de nana Sí, pero para el estadio centenario prendido para vos solo Está lindo también No, no, ya sé Yo por eso elijo lo del videojuego, lo del flipper Porque solo podés jugar En el estadio solo ¿Cuánto rato aguantás divertido? Acá dice, te prende la luz, te haces un chorio al pan Hacés el vestuario Claro, haces de choricero Hacés de choricero Hacés de... Vas haciendo los personajes No está mal lo que dice Solo en el centenario terminás con Maldon Porte Es una noche Tampoco que estás todo en los planos Ya, es una noche Prendes los regadores Prendes los regadores Y torres Vas a conocer los vestuarios Te metés para el Museo del Fútbol Hacés alguna maldad Subís a la torre Tenés la novena si querés No, no, eso es divertido Entrás al baño con mujeres Ah, esa está buena O estás solo Podés entrar a bicharra A ver qué No te lo haces de pagar nada Sí Es verdad Tienes wifi Fana, bueno ¿Sabés lo que hay? Que está bueno también Están todas las banderas de todos los clubes Por eso Subí una y bajá Subí otra Ah, y así Ah, me calenté con una camusola Sacá la camusola Es muy buena Y los de afuera no van a entender nada ¿Qué está pasando en el estadio? Que están prendidos Y suben y bajan las banderas Agarrás el tablero electrónico Ponés lo que quieras Te amo, mi amor Segunda pelota Resorte de mi vida privada Los pantalones Cargo Pampero No solamente están buenos Están hechos para durar Empezá a juntar cosas para llevar en todos sus bolsillos Conocé más de Pampier